El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz informó que se están haciendo los informes correspondientes respecto a los focos de calor y sequía en las distintas regiones del país. Espera concretar acciones entre el gobierno y los municipios para enfrentar la sequía a nivel nacional. Nosotros allá en estos momentos estamos haciendo los elevamientos técnicos de la información de qué municipios están afectados en el tema de sequía, en el tema de incendios. Un técnico del BIDESI, que pertenece al Viceministerio de Defensa Civil, me ha convocado como presidente de Andecruz para sostener una reunión el día lunes para ya ultimar detalles de esos datos del elevamiento de las dos cosas, tanto por sequía y tanto por incendios forestales. Pero sin embargo, cabe informar a la población que todos los municipios tienen recursos, tienen que agotar sus recursos del municipio para poder pedir ayuda del gobierno.